¡Qué humedad! ¿Pónde va? ¡Ay, ya! Hasta llevo el ojo para chiche, mamacita linda, del semejante desvelo que cargo. Ya llevamos cuatro días sin luz aquí en Playa Aventura. De por sí que ya estoy vieja, mermeja, desvelada, picoteada de zancudo. Yo sin dinero, ni siquiera un cartón de huevo para estarme echando aire. ¡Ay, no! Pero esto es de la comisión de luz. Ahora que los vean me van a oír la luz. No debes tirarse un pedo al zanate porque ya se fue la luz. No debes tirarse un bote recio porque ya se fue la luz. No debes mirarse la paloma arriba del poste porque ya se fue la luz. No debes tornudar el vecino porque ya se fue la luz. No debes rascarte la verija porque ya se fue la luz. ¿Cómo vas a creer? Pero eso sí, hija. El recibo de luz inmediatamente te llega. Te lo quieren meter hasta por el fundillo para que lo vayas a apagar. Antes, me acuerdo cuando vivía tu tío Etanislau, que venían a cortar la luz, se subían al poste y la cortaban de arriba. Ahí andaba uno con el resorte o con un garrote para bajar, lo que le decía que lo iba a apiar como mango. ¿Sí? Y se chimaban hasta el pie. Ahora los desgraciados hijos de 500 carretillas copeteadas cayéndose de ñonga. ¿Cómo vas a creer que ahora cortas la luz de allá del sistema, ya no se vienen en caramás? Nomás no pagas el recibo. Un día nomás te dejan y al otro día no tienes luz. Así es que tienes que andar empeñando la cadena, el anillo. El fundillo ya no tengo factura si no lo llevo a empeñar. Ah, pero eso sí tiene que estar apagándole la luz a los hijos de 500 carretillas copeteadas cayéndose de ñonga. De estas de acá de la costa chica que está tan panda, viendo para el ombligo, verijas, cenizas y estos hijos de la tisnada. Pero no, ahora que me vean, vas a ver, me voy a desbaratar con la trompa. ¿Cómo vas a creer? Ya no se les aguanta, hijo. Ya no se les aguanta. ¿Cómo vas a creer? ¿A ustedes no se les fue la luz? Sí, se nos fue, pero tampoco puede estar enojada tan así como tú. Ah, tú como estás joven, ya se ve como cargo la semilla toditita picoteada de zancudo. Ahora los zancudos parecen pollos chiquitos, no pican, muerden. Pero mamacita linda, ahora que los vea, la trompa me la van a oír. Ahora el gobierno, ya que nos van a torturar con desvelo, con calor, picoteos de zancudo. Que nos vaya a picar una culebra, que nos amanece toditito a la noche. Mira con la mano en la quijada. Cuando menos que no nos cobren unos tres meses. Ah, no. Pero eso sí, el recibo en tiempo y forma, ya te lo están encartando, ya te están tocando la puerta. Pero, ay, no, mamacita, ahora, no más los quiero, viatros desgraciados. Los quiero ver, los quiero ver. Pero tú estás a favor de los de la comisión. No, no estoy a favor, pero tampoco hay que respetar su trabajo, pues. ¿Qué trabajo? Trabajo es de que vengan a poner la luz, ya van para cuatro días. Ah, ya caía la cuenta, ya caía la cuenta. Sí, ya son varias veces que veo un carro de la Comisión Federal de Electricidad estacionado en casa. Se te daña la semilla y te la viene a componer, yo creo. Por eso, no caía la cuenta, yo no caía la cuenta. Con razón, yo que estoy con mi semejante trompotota, dándote la queja a ti si tú estás a favor de ellos. Si no tienes luz, te ilumina, pero el fundillo, con la lámpara, cuando te va a tutuñar. Es que se cae la cuchilla ya y me la viene a levantar. Se cae, pero la que carga él, pues allá abajo. Pero yo que ando, pero ahorita que los veas, hasta tú me vas a huir la trompa. Arrecha, desgraciada. ¿Cómo vas a creer?